Si usted está disfrutando de una vivienda propia nueva o usada, es importante que conozca cómo puede proteger su patrimonio de algunos riesgos naturales o imprevistos. Por eso hoy en Cuida tu Bolsillo les contamos qué cubre el seguro obligatorio de un crédito hipotecario. Tener vivienda propia es una responsabilidad que va más allá del pago del inmueble. Cuando usted adquiere un crédito hipotecario, obligatoriamente por norma debe tener un seguro que respalde su deuda en caso de una eventualidad. Es que es muy maluco uno adquirir una casa así, porque eso lo sube el doble. Uno va a pagar una casa en cinco años y paga ese doble. Existen dos seguros básicos obligatorios para proteger su vivienda adquirida mediante crédito hipotecario. El primero es el seguro de vida que cubre el saldo de la deuda que tenga al momento de un siniestro, sea por muerte o incapacidad total. Y el segundo ampara las pérdidas y daños materiales que sufra el inmueble por incendio y terremoto. Sobre el crédito hipotecario tenemos como dos clases de tipos de seguros, ¿cierto? Unos que como tal nos los obliga la superintendencia y otros que son ofrecidos o ofertados por el sistema financiero. El beneficio podrá ser tomado por uno o todos los deudores del crédito. Cada uno puede asegurar el porcentaje que decida sobre el saldo de la deuda. Asimismo, el valor del seguro depende de la edad de la persona que lo adquiere y el precio del inmueble. Y la sola diferencia entre el sexo me genera un grado de incertidumbre diferente. El grado de escolaridad te genera un grado diferente. El grado de tu salario te genera un grado diferente. Cuando yo hablo de grados, es lo que yo como entidad financiera o aseguradora estoy pensando de ti. Existen seguros opcionales que lo ayudarán en caso de tener otro tipo de problemas en el hogar. Usted es libre de elegir el tipo de póliza y la compañía con la cual lo desea adquirir.